Muy buenas chavales, estáis en el canal de Ike World, encantado que estéis conmigo como siempre, una nueva velada del señor Carter Hoy tenemos un combate un poco cachondo porque tenemos un debutante, el señor John Thompson Debutante porque es uno de los descargables que nos dan gratis Con 20 victorias, 7 derrotas, 1.78, 70 kilos de San José, California, Estados Unidos Este es uno de los 3 que te dan con el último paquete Y a ver, que según esto es una de las últimas estrellas que tiene la UFC y es un puto cabrón Y en esta esquina el señor Ike Carter con 0 récord en A Alturo en 83, 70 kilos, procedencia Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Este hombre que tiene más peligro que una anguila metiendo en una bañera Y una vieja metida en la cola de Inín ¿Por qué te imaginas de qué coño hace una vieja en la cola de Inín? A veces me invento cada cosa que no sé ni yo Y verdad bien, arbitro, el señor Calvin Tú estás preparado, tú estás preparado, pues hostia que te ha criado A ver, vamos a empezar las hostilidades Yo como siempre, cansado desde el principio El luchador de verdad, según dice, es uno de los que tiene más aguante de la UBB Por lo menos de los que hay ahora El colega está recibiendo como un puto campeón Ya diría yo, sería raro que no me fueran a hacer una contra Quítamelo Toma 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 Y toma Uhhh, esa ceja que ya está abierta Toma 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 Macho, para hacer una de las estrellas no es que te esté luciendo mucho Quita Uy Ahí está Melon Que me Tú que eres tonto, que eres tonto, chaval Anda, suelta Joder, el colega como tiene la cara, macho Anda, a ver, quita de ahí A ver, Antonio Quillo Joder, macho Puta sanguijuela, los cojones, déjame ya Hostia, tanto agarrar Uy, te llevo a pillar ahí, mamón Vamos, Meloncete Puto jorobado, que está jorobado Eh, se acabó el descanso Toma Toma Y toma ¿Te ha gustado? ¿Para qué tienes más? Toma Y toma Y toma Joder, pobrecillo, macho Ya en el primer round ya está reventado Menuda Inauguración que te hemos dado Dios, qué dolor Anda, levanta Que no te lo voy a dejar tan fácil Toma Toma Hostia, qué guapa ha salido eso, tío A la puebla te hemos mandado Con la abuela de los jorobaos Toma Toma Ya está Toma Bomba Ala, que llame una enfermera Pero que sea buena Porque esto no lo levanta Ni con una esterilla Pobrecito, macho Que ha caído en peso Plomo Mira Es que le ha dado en toda la puta nariz ¡Oh, Dios! ¡Ay! Buenas, chavales Una nueva victoria Esta ha sido más facilita, macho Que las otras dos últimas Que nos hemos ido encontrando Me cago en la puta Menudo calvario de combates Mirá, aquí se va el hombre calentito Para su casa El señor Chepa Y ganador por KO El señor Eke Carter Ahí está Con victoria aplastante Sí, señor Que le hemos dado más palos Que a una puta tera Aunque tengamos el ojo derecho Un poco tocado Es que somos Viscos No, tenemos el ojo tocado Pobrecito, hombre Y bueno, chavales Una nueva victoria más Y ya sabéis Suscribiros al canal Le dais un like si os gustan los vídeos Y un abrazo muy grande ¡Hasta luego!